Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Va terminando ya el año 2023. Hoy la cadena Fox News se anotó una primicia espectacular. Emitió un reportaje que demuestra que todos los días están llegando a la frontera sur miles de miles de hombres jóvenes y la gran mayoría de ellos no son latinoamericanos o caribeños, como uno hubiera imaginado. Son africanos y son chinos y los están dejando pasar. Veamos. Vamos a ver el video que se ha hecho aquí en Lukeville. Una mass incursion through a breach in the border wall. We were showing this a couple weeks ago as well. Hundreds of people pouring through the breaches in the border wall, crossing illegally. A lot of them single adults, as I mentioned, coming in from all over the world. In this group you're looking at here, there were adult men from Congo, Guinea, Senegal, others from Colombia and Ecuador. And Harris, listen to these numbers. Just in this Tucson, Arizona sector, in the last three weeks alone, Border Patrol says they've arrested more than 54,000 illegal immigrants and that does not count the God away. Y esto solo en ese cruce en Arizona, miles de miles, africanos y chinos, y entran. Y no cruzan el río, no. Cruzan agujeros del propio muro. Secciones del muro que han sido deliberadamente destruidas, perforadas, agujereadas y por ahí se meten todos. La situación es realmente dramática. Hoy el gobernador de Texas ha firmado una ley que va a permitir que su fuerza pública arreste a los inmigrantes indocumentados. Queda claro que el problema le ha quedado grande a Biden, ¿no? Biden primero tuvo una política, después tuvo otra política y después tuvo una tercera política, las tres contradictorias entre sí y ninguna le funcionó. Ninguna. La última era apliquen al asilo desde sus países de origen. Era una ingenuidad, era de un candor eso. Estos muchachos que vienen de Senegal, de Guinea, del Congo, ¿ustedes creen que van a aplicar al asilo político desde África? No, vienen. ¿Cómo vienen? Yo no sé cómo vienen. Pero vienen y entran. Y el muro está perforado y agujereado por todas partes. O sea que es un desastre, ¿no? Eso, por supuesto, le da más puntos a Trump. Estamos a pocas semanas de las primarias republicanas de Iowa, se van a celebrar el 15 de enero, que me parece que cae un lunes. Y luego de las primarias republicanas en New Hampshire, que se van a celebrar ocho días después, el 23 de enero. Tengo dos encuestas en las dos, Trump está adelante, pero Nikki Haley está amagando, está sugiriendo que podría convertirse en una rival de cuidado. Primero, la de Iowa. Esta es en Iowa, los caucus de Iowa que se van a celebrar el 15 de enero. Trump tiene 58%, debe de estar tranquilito y contento, por eso no quiere debatir con nadie. De Santis está segundo, con 22%, que no me parece un número desdeñable, o sea que al menos en Iowa De Santis está dando la pelea, pero es una pelea de a tres, ¿no? Trump es de Santis y tercera está Nikki con 13. Después hay tres más, pero es como que no cuentan, ¿no? Están muy lejos. Ahora, en New Hampshire, que es la siguiente encuesta, se adelgaza bastante el numerito de Trump, ¿no? Baja de 58 a 44, y no está allí segundo de Santis, sino Nikki Haley, que tiene casi 30. O sea, 44 a 30, me parece que Nikki está en una posición competitiva en New Hampshire. Si sigue subiendo, le puede dar una sorpresa a Trump, quizá incluso empatarle o hasta ganarle por poquito, ¿no? O sea que se ha puesto en una situación competitiva respecto de Trump, Nikki Haley, muy por encima de De Santis, casi triplicando la intención de voto de De Santis, que tiene 11, ¿no? En New Hampshire se lo juega todo el gordo, Chris Christie. Que tiene 10. Ese juega todo en New Hampshire. Su estrategia es dar la sorpresa en ese estado el 23 de enero y conseguir sobrevivir, ¿no? Porque suele ocurrir que después de las dos o tres primeras elecciones, los que quedan muy rezagados se retiran, ¿no? O sea que es probable que después de Carolina del Sur en febrero queden tres, ¿no? Salvo que Christie consiga sobrevivir. Trump dio dos mítines el fin de semana. Uno el sábado, precisamente en New Hampshire, donde tiene 44% de intención de voto, y el otro ayer domingo en Nevada. Vamos al primero. Trump sabe ya, lo ha practicado, lo ha comprobado en el escenario con distintos auditorios, que burlarse de la edad de Biden le funciona muy bien. La gente se ríe, a la gente le gusta, Trump es cruel, es mezquino, y dice, exagerando, claro, ¿no? Que Biden ya no puede encadenar dos o tres frases mínimamente bien articuladas, que Biden ya no puede siquiera hablar. No es que ya no puede caminar, es que ya no puede hablar, dice Trump, ¿no? Pero tenemos un hombre ahora negociando con nosotros. Tenemos un hombre ahora negociando con nosotros que realmente no puede hablar. No puede poner dos sentencias juntos. Se le preguntan una pregunta en una conferencia, no entiendo de qué le están hablando. Y cuando miras lo que ha hecho y lo que ha dicho, incluso a Rusia, cuando ellos atacaron la Ucrania, la manera que ha hablado era tan mal. Yo dije, you know, I think it looks like that's going to happen because what he's saying is so bad. It's the exact opposite of what you should be saying. Trump sabe que posee un capital. Ese capital es, convoca a un meeting y se desborda de gente y esa gente se va a la guerra por él. Ningún otro de los candidatos en la pelea, ni Biden en el Partido Demócrata, ni los otros precandidatos republicanos, le puede ganar a Trump en ese territorio, ¿no? O sea, encabezar mítines absolutamente multitudinarios, colmados de fanáticos. Y por eso es que Trump lo hace y los otros no lo hacen. A Biden no lo van a ver ustedes en estos mítines de campaña porque probablemente no congregaría, no reuniría a tanta gente y porque no es un orador tan mercurial, tan volcánico como Trump, que maneja bien el entretenimiento cuando habla, descargando siempre su impiedad, su saña contra Biden, a quien acusa de no saber dónde están las escaleras. He can't put two sentences together and he's responsible for negotiations on nuclear weapons in World War III. The guy makes a speech, he can't find the steps, they're all over the place. See this stage? This stage has one, two, three, four. Most stages have more than that, but in New Hampshire they want to cut back on the costs a little bit, so they only give me four options, but when I'm finished I actually pick one of the four, he can't find the stairs and if he finds them, he can't get down them. The whole thing is not... Tiene razón, en parte sí, exagera bastante también, pero en parte es evidente que Biden con 81 años siente el peso del tiempo, los estragos del tiempo y está disminuido, por supuesto, y eso en la ley de la biología se va a notar cada vez más. Por eso es que a mí me parece absolutamente delirante, imprudente, irresponsable por parte de Biden que diga que va a la reelección. La va a perder en primer lugar, pero aun si la ganara no estaría en condiciones de gobernar eficazmente. Luego Trump elogió, como suele hacer, al dictador chino. Dice que tiene a 1.4 billones de chinos con un puño de hierro. Esto a Trump le encanta, el puño de hierro, ¿no? Y dice que el dictador chino seguramente en su fuero íntimo en privado cuando ve a Biden tan menoscabado debe reírse, debe burlarse de Biden y debe pensar este viejito no sabe dónde está parado. Can you imagine President Xi of China a powerful kind of a guy? They hate when I say that. Oh, you're saying nice things now. He controls 1.4 billion people rather ruthlessly, right? Can you imagine when he sees this guy walk into an office or walk... I wonder what he's... I'd love to be a flyer in the world. I'd like to hear what they... I will tell you, number one, they can't believe it. But our country is in great danger. Most dangerous because of weaponry and because of where we are and all of the things that are happening. Again, Ukraine wouldn't have happened. Israel wouldn't have been attacked. Is verdad que Estados Unidos está bajo grave peligro o amenaza por culpa de la vejez de Biden? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, precisamente porque Biden es tan viejito creo que para tomar decisiones que atañen a la seguridad nacional va despacito, ¿no? Y sabe aconsejarse de gente que está en buenas condiciones. No se atropella y no decide él solo, como líder mesiánico. Entonces, curiosamente, la vejez de Biden permite que el proceso de tomar decisiones sea cuidadoso. Él mismo, creo, es consciente de sus limitaciones. Trump dijo que la guerra en Ucrania le sirve a Rusia porque eleva el precio del petróleo y entonces la guerra no solo le sirve políticamente a Putin, sino le sirve también desde el punto de vista de su economía, porque el petróleo está por las nubes. Una de las razones que Rusia podría entrar, porque a $100 a barrel, Rusia está haciendo una fortuna. Sería el único país que haría dinero durante una guerra. La guerra es muy caro. Pero porque de eso, la llevaron a la guerra. Y este hombre no tiene una clave de lo que está sucediendo. Estamos en el punto más peligroso en la historia de nuestro país, en mi opinión. Y, infelizmente, he sido correcta muchas veces. ¿Ves la hata que dice que Trump siempre es correcta? Luego dijo algo que yo no comparto en modo alguno, ¿no? Y que quede claro, yo no estoy con Biden, yo no creo que Biden ha sido un gran presidente, y sobre todo, yo espero que Biden dé un pasito al costado y no vaya a la reelección. Pero Trump dice que Biden, si va a la reelección, amenaza la democracia de este país. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. Biden no amenaza la democracia. ¿A quién amenaza Biden? En realidad no amenaza a nadie, ¿no? A sí mismo, diría yo, ¿no? Amenaza a su propia salud. O sea, si va a la reelección, la principal amenaza de Biden es contra su propio organismo, contra su propia salud, que no le va a aguantar la paliza, que no se la está aguantando ya, ¿no es cierto? Y le falta un año todavía de su primer mandato. Pero Biden no representa un peligro a la estabilidad democrática, al imperio de la ley, al Estado de Derecho, porque mal que mal, y perdonándole las trapacerías, las mañas, las picardías de su hijo, oveja negra, Hunter Biden, mal que mal, Biden es un político profesional a la antigua, ha sido medio siglo senador. No veo en él a un autócrata en Ciernes. No veo en Biden a un aprendiz de dictador. Con Trump tenemos ese peligro. Lo ha demostrado, ¿no? Como a él no le gusta perder, entonces cuando pierde, patea el tablero. Y el tablero es la democracia. Y la democracia te exige que cuando pierdes, reconoces la derrota y saludas al ganador. Y Trump ha demostrado que eso no lo sabe hacer, no lo puede hacer, no lo quiere hacer. Lo demostró una vez. Vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora. Entonces, en realidad, Biden se amenaza a sí mismo, a su propia salud. Luego Trump cita al horrible presidente de Hungría. Es un político impresentable. En la Unión Europea es el único país hungría que se opone a que la Unión Europea le siga dando dinero a Ucrania. 53 billones de euros. Hay solo uno en la Unión Europea, uno que es un caballo de Troya de Putin, que es un topo, un infiltrado de Moscú, ahí adentro en la Unión Europea, que dice no, yo digo que no. Y basta ese no solitario de Hungría y entonces ahora Ucrania no tiene dinero para seguir guerreando con los invasores rusos y se viene el invierno. Y ya llegó el invierno. Entonces Trump cita a este Orbán, Víctor Orbán, el aprendiz de dictador de Hungría, presidente de extrema derecha, fascista, autoritario, xenofóbico, homofóbico, todo lo peor, y lo cita como si fuera un sabio. Por supuesto cita a Orbán elogiando a Trump y diciendo que solo Trump podrá salvarnos del apocalipsis. Cómo no. Recuerda esto, Joe Biden es un peligro a la democracia. Es un peligro. Y sabes, nos traemos adversarios, y lo traeré ahora mismo, pero incluso Vladimir Putin. Has anybody ever heard of Vladimir Putin? Of Russia. Says that Biden's, and this is a quote, politically motivated persecution of his political rival, is very good for Russia because it shows the rottenness of the American political system, which cannot pretend to teach others about democracy. So, you know, we talk about democracy, but the whole world is watching the persecution of a political opponent that's kicking his ass. It's an amazing thing. O sea, que en este fragmento, todavía no habla de Orbán, ahora vamos al de Orbán, pero en este fragmento cita a Putin y dice, Putin afirma que el sistema político de Estados Unidos, la democracia de Estados Unidos, está profundamente corrompida y está en putrefacción. ¿Cómo puede citar a Putin? ¿Cómo puede? Además, no es verdad que la democracia de Estados Unidos se está pudriendo. No es verdad. No es verdad que lo diga Putin o lo diga Viktor Orban. And they're all laughing at us. Viktor Orban, the highly respected prime minister of Hungary, said, Trump is the man who can save the Western world. He said this out of, in an interview to him, that he had the best foreign policy in decades and it all belongs to Trump. He did not initiate a new war. And he would have been, it would have been the greatest thing. Our world would have been a very different place right now. And he said that. He said it would have been very different and there was no way that Russia, and he's right there, there's no way that Russia would have invaded Ukraine. It would not be possible for Russians to do that if President Trump were president. It wouldn't have happened. And guess what? It didn't happen. And you know what else wouldn't have happened? The attack on Israel wouldn't have happened and inflation wouldn't have happened. I don't believe that it's pure propaganda. I don't believe that it's propaganda that doesn't have a correlation with the reality, with the truth. It's to say, if everything that he just said was true, let's suppose that Trump won't have to be president and will be president in January 25th. You think that Putin will retire from Ukraine? No, no. No, no. No, no. Putin is encantado with the possibility that Trump will return to the White House. Trump will return to Ukraine precisely because he knows that as far as Hungary has been opposed in Europe to that the European Union will continue to give money to Ukraine, he knows that Trump would not give a cent of more to Ukraine. So, he plays a favor of Putin, he plays a favor of the bad people. And that's what's in politics is preocupant. One has to know who are the good and who are the bad people. Who are the bad people, 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 who are the bad people. So, when Trump decide citar as if he were a sabi, a pro-hombre, a un dictator, and a un dictator that is a criminal of war, like Putin, that, he also said barbaridades of the democracy of the United States, and Trump lo cita as if he were a un iluminado, a un profeta, it's dangerous, you know? Luego, they're saying to Trump that he's saying that he's saying that he's horrible de que los inmigrantes envenenan la sangre de esta nación y él sigue diciéndola a pesar de que se ha demostrado que esa frase así literalmente la decía Hitler respecto de los judíos. Envenenan la sangre, la pureza de nuestra nación. Ahora, Trump la dice no respecto de los judíos pero respecto de los inmigrantes. ¿Cómo puede decir él que es descendiente de inmigrantes alemanes y escoceses que los inmigrantes envenenan la sangre de esta nación es una barbaridad? We'll bring in adversaries and I'll bring it in right now but even Vladimir Putin. Has anybody ever heard of Vladimir Putin? Of Russia says that Biden's and this is a quote politically motivated persecution of his political rival is very good for Russia because it shows the rottenness of the American political system which cannot pretend to teach others about democracy so you know we talk about democracy but the whole world is watching the persecution of a political opponent that's kicking his ass it's an amazing thing. No lo están persiguiendo en la justicia porque le está dando patadas en el trasero a Biden. No, no, no. Hay juicios criminales contra Trump por la misma razón por la cual el señor Giuliani va a tener que pagar 148 millones de dólares a dos señoras en Georgia porque en este país hay todavía una justicia independiente. Vamos ahora a la frase desdichada de que los inmigrantes según Trump envenenan la pureza racial la sangre pura de esta nación. We got a lot of work to do you know when they let I think the real number is 15 16 million people into our country when they do that we got a lot of work to do they're poisoning the blood of our country that's what they've done they poison mental institutions and prisons all over the world not just in South America not just the three or four countries that we think about but all over the world they're coming into our country from Africa from Asia all over the world they're pouring into our country nobody's even looking at them they just come in the crime is going to be tremendous como llegó en su día la madre de Trump desde Escocia como llegó en su día el abuelo paterno de Trump que llegó desde Alemania ¿por qué es bueno que lleguen de Alemania y de Escocia y es malo que lleguen de México y de Venezuela? ¿por qué? o sea la sangre de los mexicanos y los venezolanos es impura y la de los alemanes y escoceses los antepasados de Trump es pura ah bueno si eso no es racismo entonces ¿qué es? una pausa y regresamos con los mejores momentos del meeting de Trump ayer en Nevada más adelante todo lo último de la guerra en Gaza y la barbaridad que ha perpetrado el ejército de Israel el viernes al matar a tres rehenes que estaban libres descamisados con banderas blancas y gritando en hebreo somos rehenes los mataron a los tres ya venimos got it 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 Gracias.